En aquellos tiempos que andaba jugando, andaba con tres años y medio, con un carrito que le daban a uno de madera hecho un camión para la Pascua. Entonces lo tiraba con un hilo. Y qué pasa que yo vivo aquí en Denera, muy cerca de la casa de Neruda. Entonces aparezco jugando como a las 10 de la mañana y Neruda se levantaba siempre como a las 11. Y yo seguía jugando, jugando, la calle solo y la gente se empezó a asustar en mi casa porque no llegaba y no sabía en dónde estaba. Y ahí de repente veo que se abre el portón y sale un monstruo de un metro ochenta y cinco, ciento y tantos kilos, que después con el correr de los años supe quién era Pablo Neruda. Entonces existió en ese momento, creo yo, porque es fácil, porque está escrito, está en versos, está en poemas, está en fotografía, que fue casi mi papá putativo, porque estaba él, la idea era adoptarme. Y mi abuela se opuso, no quiso, por ningún motivo. Y ellos empezaron a tener desde ese momento, como a los nueve años, a tener conflictos con mi abuela, porque mi abuela se ponía celosa, no le gustaba, querían ir muy seguido. Eran conflictos muy simpáticos, porque yo cuando chico no entendía más o menos, no sabía lo que era el inglés ni nada. Y cuando tenía algún entrevero, Matilde con Neruda, hablaban en inglés. Así que yo quedaba bye en la conversación. Porque uno cuando es chico, es el regalón, como en la familia, cuando se juntan los domingos de los meses, de los años, siempre haya estado en la familia, y nos falta el primo y el amigo, y tú pasas a ser el regalón de la familia. Pero de repente, como que molesta un poco, yo digo que a Matilde le bajaban esos celos, caprichos de mujer que le acepto, porque no le gustaba, que era medio guayista conmigo, porque yo también era medio posesivo. Entonces, ella quería a Neruda para él, o sea, para ella, y de repente, ya juega con Enrique, o qué sé yo. Y él es el único, por ejemplo, el guacho, típico. Y después te encuentras con la sorpresa que este señor se acerca a ti, y tú te preguntas, ¿por qué todo el tiempo yo vengo y no me dicen nadie nada? ¿Por qué yo dormía en la casa y me iba y volvía el otro día si quería y si no, nada? Entonces, era unir y venir inmenso. Entonces, yo miraba que los amigos de Neruda no tenían ninguno hijo, eran todos solamente buenos para la bohemia. Entonces, de ahí empecé a medir la distancia, dije yo, ya, y el viejo cuando ya me veía en la puesta sola, mira sol. Entonces, él se enamoraba de eso, siempre me miraba hacia abajo como era inmenso, ver un cabrón chico menudito, limpito, porque era pobre, pero muy limpio. De repente hasta descalzo, porque no teníamos la casa, era imposible con una mamá y mi abuela. Y de ahí solo empecé a guiarme de la vida solo. Muy humilde el colegio de nosotros de Isla Neera. Era una escuela de dos salas y ahí mismo había la directora. Entonces, no había pisos, era de tierra. Y casi todos, la mayoría de los que íbamos, íbamos a pie pelado, a pie pelado. Llegábamos a andar con los pies azules de frío, imagínate, todo el mundo. Y aquí habían cuatro o cinco casas de ricachones. Entonces, de ahí empezaron los mismos intepudientes que estaban acá a comprarlos los uniformes, a comprarlos los zapatos y qué sé yo. Y menos mal que yo tuve esa persona que fue de nuda, que me apoyó un montón de tiempo. Quiero mucho el sentir de este viejo, porque algo raro tenía. El viejo para mí era el viejo. Porque la última vez que lo vi, yo del 73, lo vi en junio como el 5. Y no lo veía esquelético, porque dijeron que había muerto esquelético, que había muerto aquí, qué sé yo. Entonces, yo decía, de nuda, lo quise demasiado. No es una cosa que tenga que, a lo mejor, no decirlo, ¿no? Pero yo, con todas sus amistades, con todo, y con lo que me escribió en un libro, que me escribió en un poema, todos los grandes psicólogos, los psiquiatras me dicen, Enrique, el viejo te quiere más, te quiso más que cualquiera de nosotros. Me decían que yo lo había emocionado al viejo. Cuando lo fueron a enterrar, ya estaban saltados con la casa de los romeros. Fue fuertísimo, porque ya sabía que no iba a poder volver a verlo, qué sé yo. Se me cayeron unas gotas de lágrimas ese día, pero fue muy triste, muy triste, porque yo la casa la conocí bien y sabía cómo era. Era muy difícil estar en el funeral, en la noche, en el velorio. Pasaba como un esterito por la casa, que dividía el sitio por el... Entonces, todo eso, Neruda lo cambiaron para un lado o para otro, qué sé yo. Destrozaron la casa de Santiago, quemaron los textos. Entonces, no fue muy, 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 muy bonito. Yo creo que ahora que ya se supo la verdad, y no es gracioso, porque nosotros deberíamos ser, así como los municipios de aquí en la zona, el que quisco copiar. Deberíamos levantar la comuna, y si lo queda un poco de tiempo, ahí nos metimos en los caguineos de ellos, porque es muy triste.